Hola creadores, ¿a quién no le gustan los perros? Creo que a todos, por eso decidí hacer un video mostrándoles cómo hacer de manera sencilla una de mis razas de perro favoritas, el Schnauzer. Esta será una figura fácil, para la que requeriremos plastilina gris, blanca y negra, y también un poco de café para los ojos. Lo primero que haremos será tomar un trozo de plastilina gris y con esta hacer el torso de nuestro perro, este será como un cilindro. Le iremos dando un poco de forma al pecho y usaremos cuatro palillos para ponerle las patas. Una vez hecho esto, cubriremos con plastilina de color gris los palillos que le acabamos de poner y le damos con textura y volumen, siendo las patas traseras un poco más gruesas que las delanteras. Pulimos las imperfecciones que pueda haber en lo que llevamos hasta ahora y le pondremos pequeños trozos de plastilina para hacer los dedos de las patas, los cuales marcaremos con un palillo o herramienta con punta fina. Pulimos las patas. Pulimos las patas. Comenzando en los dedos y terminando en la parte media de estas También haremos este mismo procedimiento en el pecho de nuestro perro Las patas las terminaremos de hacer repitiendo esto mismo Pero con plastilina de color gris Más tarde haremos lo mismo en los costados del cuerpo de la figura Por ahora continuaremos con la cabeza de nuestro Schnauzer Para hacer la cabeza lo primero será tomar un trozo de plastilina gris Y darle la forma craneal de un perro Esta no tiene nada en especial en su apariencia A diferencia de otras razas como el Bull Terrier o un Bulldog Por lo que será sencilla Cuando la tengamos lista le haremos los espacios para ponerle los ojos y la nariz Le pondremos la nariz y la aplastaremos levemente para ajustarla mejor Ahora le colocaremos trozos de plastilina blanca en el hocico Al igual que hicimos con el pelaje de las patas y el pecho Le iremos cubriendo y dando volumen Luego de eso tomamos nuevamente un instrumento de punta fina Y le damos detalles a la barba Procurando más naturalidad para que no se vea como pedazos de plastilina pegados uno sobre otro Terminado esto le pondremos los ojos con dos trozos esféricos de plastilina blanca El iris con un pedazo pequeño de plastilina café Y la retina con uno aún más pequeño de plastilina negra Ahora le haremos las orejas y se las pondremos con ayuda de un palillo o un alambre ¡Suscríbete al canal! Para concluir la cabeza tomaremos pequeños pedazos de plastilina blanca Las cuales serán las cejas Y al igual que hicimos con la barba le daremos detalles con una herramienta de punta fina Ahora solo nos falta unir la cabeza al cuerpo Yo lo hice con la ayuda de un alambre y plastilina gris que sería el cuello Finalmente le pondremos algo de pelaje en los costados para completar el distintivo look de Schnauzer Y ahí está, ya tenemos una figura en plastilina de esta reconocida raza Si les gustó este video recuerden darle like y suscribirse al canal Me encuentran en redes sociales como arteda.nail Eso es todo por hoy y hasta la próxima Chau